Crea momentos de vacíos. ¿Qué entiendo con momentos de vacío? Entiendo aquellos momentos donde no estás haciendo nada. Pero nada. O sea, la gente piensa que no hacer nada significa ponerse ahí y mirar una peli. Mirar una serie tipo Netflix. Gastar tiempo mirando el feed o las historias de Instagram. Esto no es hacer nada. Esto es hacer aquella actividad. Yo estoy diciendo que en la vida es muy importante tener momentos de vacío. De vacío significa 10, 20 minutos durante un día. Donde te sientas ahí, paras todo, paras tus pensamientos, paras tus preocupaciones, paras cualquier cosa sin distraerte con tonterías y demuestras a ti mismo una cosa. O sea que el mundo sigue aunque tú estés sentado ahí. Tranquilo, sin hacer nada. La percepción que el mundo pueda correr, vivir y sobrevivir sin ti es una sensación que al principio un poco molesta. Pero la verdad es que te hace sentir mucho más libre. Es muy importante tener momentos de vacío. O sea, sentados en un sillón, en una silla, donde quieras. Y por ejemplo, meditar. O sea, quitar de tu mente todos los pensamientos, intentar pararlo todo para volver a crear equilibrio en tu vida. Porque nuestra mente al día de hoy está siempre corriendo atrás de cosas. Siempre corriendo atrás de las urgencias, de lo que tenemos que hacer, de los pensamientos, de quiero ver esto, quiero ver el otro. Es como recibir siempre miles de informaciones. Nuestro cerebro a veces tiene la necesidad de pararse. Un momento. Hay gente que no consigue hacerlo tampoco cuando va a dormir y se despierta cansado. ¿Por qué? O cansada. Porque durante la noche también su mente ha seguido trabajando prácticamente. Intenta coger 10-20 minutos al día sentado ahí, meditando, en silencio total, vaciando totalmente tu mente, sin pensar en lo que tienes que hacer, lo que ha pasado, lo que estás viviendo y todo. y verás cómo cambia el equilibrio emocional y cómo cambia tu nivel de energía durante el día.